¡Gracias por ver el video! Comercial Boreo. Más de 25 años de trayectoria. Las turbinas Matermac de 16, 24 y 32 surcos con motor Rexracht Bosch de 5, 8 y 11 centímetros cúbicos amplían la capacidad de trabajo en la sembradora y permiten un rendimiento superior. Siembra neumática. Rendimiento superior para tu sembradora. Hola amigos, muy bienvenidos a un nuevo Tiempo de Campo. Hoy los invitamos a conocer Un Mundo Aparte, un predio de interpretación agroecológica donde se recuperan los animales que han estado en cautiverio. Está en Rosario y es un ejemplo para difundir, conocer y compartir. Lo vemos. Un poco de historia antes de ingresar en Un Mundo Mágico. En agosto de 1990, María Esther Beba Linaro asume como directora del Jardín Zoológico de Rosario. Su objetivo fue realizar un cambio conceptual en la relación de los humanos con los animales. Mostró lo que ocasiona el cautiverio en los animales silvestres. A iniciativa de Grupo Génesis y Rosario Verde, participó del primer encuentro de ecología para niños, jóvenes y adultos. Además, fue acérrima propulsora de la ordenanza que prohíbe los espectáculos con animales en Rosario, por ejemplo, los circos. Finalmente, el 31 de diciembre de 1997, se cerró definitivamente el zoológico y luego de muchas dificultades surge Mundo Aparte, un predio de interpretación ecológica, una reserva natural donde los animales rescatados de circos o incapacitados por sus años de cautiverio para vivir en libertad, pasan sus días al cuidado y atención de Beba Linaro. Mundo Aparte comenzó en el año 2000, 2001, cuando recibimos en donación y con autorización del Consejo Municipal de Rosario, los animales que habían quedado del zoológico de Rosario. Fue una lucha bastante sostenida porque, bueno, la mayoría ya sabe de que los animales, cuando fueron trasladados, hubo una gran pérdida de número en cantidad de animales de los que eran patrimonios de la ciudad. Nosotros empezamos en este terreno que nos ofreció en ese momento el Club Argentino porque ellos tenían una tenencia precaria y en este momento tenemos la autorización y la cesión del Gobierno Nacional mientras llevemos adelante este proyecto que es de protección y conservación de la fauna. En realidad, el proyecto que llevamos adelante sería como una especie de centro de interpretación ecológica y educación humanística porque, más que nunca, creo yo hoy en día, la ecología tiene que ser interpretada. No podemos llegar a extremos de exterminios como el que existen en este momento y creo que la educación es la principal herramienta que tenemos. Por eso tratamos de mostrar una vez al mes el trabajo que hacemos y, bueno, gracias también al apoyo de la gente, se debe nuestra subsistencia, fundamentalmente al apoyo de la gente. Así que agradezco también esta oportunidad de haber mostrado este mundo para que, bueno, con la esperanza de que pueda ser parte del mundo de ustedes también. María Esther Bebalinaro encuentra los ojos de Dios en las plantas y los animales. Es aguerrida, demuestra su fuerza y poder ante quien quiera lastimar una planta o un animal, pero se convierte en un pomponcito de amor al acercarse a sus hermanos menores, como les llama, y ellos le responden en consonancia. ¿Cómo estás? Hola, pirata. Hola. Hola, papá. Hola, papá. Hola, papá. Hola, hola. Hola, hola, hola. Es una entrega total, pero eso es también porque uno ha hecho una entrega total. La ave de rapiña, cuando no se conoce una con otra, tiene muchos problemas de convivencia. Pololo por la forma que tiene de enojarse, pero es un animalito que ha sufrido mucho, si vos mostrás las patas. En una lo tenían atado y la otra estaba quebrada. Así que apenas pudo caminar, le hicimos una serie de terapia, de movimiento, de cerrar, pero nos ligamos unos buenos picotazos, ¿no? Y bueno, yo te voy a mostrar, pero esto nunca lo hago porque es una relación íntima que tenemos nosotros dos. Entonces no es bueno mostrar, mirá lo que yo hago con el animal, porque toda la gente cree que también lo puede hacer. No, esto es porque hace tanto tiempo que estamos juntos. Acá está rehabilitándose un halcón. Este es un halcón, ¿ves? Y este es Paquito. Hola, Peco. Hola, Paco. Hola. Nos internamos en Mundo Aparte, orientados por Beba, realizando un minucioso reconocimiento del predio y sus habitantes. Nos ilustra sobre la historia y las características de cada animal. Hola, ¿cómo estás? Eh, te despertamos, papá. Es una mulita. En estos recintos tenemos tres mulitas que tampoco pueden convivir. Es un animal que vive bajo tierra y que hace túneles. Por eso es que un metro y medio abajo de esto hay cemento. Porque, por ejemplo, está ciega. No sabemos por qué motivo. Si por edad o por... Y también tiene el acostumbramiento, ¿ves? Por eso están ahí los recipientes de la comida de anoche. Entonces, cada tanto regamos el recinto para que tenga humedad, pero necesita ser alimentado. Solita a esta altura del partido no va. Ves que se hace como un ovillito. Cuando se cierra sobre sí misma queda como una pelota. Que es su defensa. Porque otro tipo de defensa no tiene. Y ella también viene de haber estado con una familia que hasta le daban de tomar Coca-Cola. Que eso es cuando dicen, come de todo. No, vos le das cualquier cosa que es diferente. Y el animal a veces hambreado prueba. Sobre todo cuando hay algo dulce. Pero ella come, bueno, mucho verde, fardo, distintas legumbres, tal vez un poco de cereal y frutas. Empezó a necropsar y hubo que amputarle. Y otro zorro no lo reconoce como tal. Entonces, la pasa mal. Así que ahora está ahí. Y está ahora inquieto porque tampoco le gustan las visitas. Cuando hay bastante gente, él desaparece. Se camufla así, se esconde por entre las maderas, los troncos, o en su casita. Acá hay cuatro zorros viviendo. Están ocultos en las madrigueras que se cavaron ellos mismos. Nosotros únicamente lo que hicimos después es protegerlas. Por ejemplo, cuando viene día de varias lluvias, digamos que la lluvia es permanente o cae mucha. Entonces le protegemos un poco la parte, digamos, que se puede inundar. Pero después se lo cavaron ellos mismos. Está solita. Vino con un compañero, pero murió. Vino muy bien. Porque eran animales criados para vender. Entonces lo denunciaron en una feria. Una original forma de recordar a los que se van. Cada vez que muere un animal, bueno, por distintas circunstancias, a veces son por el estrés, apenas los traen, sobre todo cuando hay quemazón, entonces hacemos un jardín. Porque de esa manera es como que no se pierde del todo, ¿no? La vida da lugar a la vida. Un sitio para invitar a pensar. Esta es una instalación artística que llamamos Imagina y que compromete al espectador, sobre todo los chicos de las escuelas, a que sientan empatía por el otro. Es decir, que se pongan en el lugar del animal en este caso. Por eso es que juntamos una serie de jaulas que muchas veces causan la muerte de las aves que allí se colocan, porque como se piensa en la cantidad, entonces superponen un animalito con otro y pasan horas entre que se venden o se comercializan y bueno, el resultado es terrible. Entonces, la propuesta sería, imagina que eres un pájaro que vuela libre. Imagina que vives en paz con tu pareja y tus hijos. Imagina que sales a buscar alimento para tus crías. Imagina que el hombre te ha casado. Imagina que has perdido la libertad para siempre. Entonces, bueno, siempre hay como un revuelo porque, claro, uno empieza a señalar al otro, vos que le tirás los pájaros, vos que esto, vos que el otro. Por lo menos ayudamos a pensar un poco, ¿no? Entre risas y monerías, nos presenta a Martín, quien les acompaña desde que empezaron a construir el hábitat para muchos animales más. Mirá la mano, es igual a nosotros. En cambio, la del mono carayá, que ahora lo vamos a ver, no tiene, digamos, la agilidad ni el movimiento en los dedos con la falange como tenemos nosotros. Pero vos no sabés, nosotros el día de la visita exponemos los dibujos que hace, ¿sí? Dibuja y pinta las dos cosas. Pero necesita una predisposición especial. Él no lo va a hacer mientras lo estén mirando. Él, vos le dejás los materiales y... ¿Qué? No, sí, no sabés. ¡Qué rico! Está bueno, ¿eh, Martín? Sí. Y aparte sabe que es una cámara. También está Uriel, un mono tímido. Lo consienten prendiéndole la estufa en invierno. Clemente, un búho campanario guerrero y sobreviviente. Que justamente le pusimos ese nombre, una cosa tragicómica, ¿no? Porque no tiene alas. Es un búho de los campanarios que le tuvieron que amputar las alas, recién salido de la naturaleza, pero chocó contra el vidrio de un camión. Y el camionero tuvo la deferencia de traerlo, llevarlo al veterinario. Y bueno, cuando el diagnóstico fue, tenía todo deshecho los huesos de la sala. Y eso no puede quedar así. Así que le amputamos, pero pensando que no iba a sobrevivir. Otra que no. Ya casi me va a doblar la edad. Pero él, digamos, cuando hay buen tiempo, nosotros le damos otro tipo de libertad, pero si no tenemos temor porque la defensa de él son las garras nada más. Él no puede volar. Entonces, a veces cuando en los lugares así muy naturales hay comadrejas, o entonces lo tenemos muy protegido. Él es catriel, es muy uranio, no es para nada sociable. Normalmente cuando hay visitas guiadas a él no lo podemos ver. Y más lejos, si vos podés ver, allá arriba de un árbol, está el otro que es sumamente manso, que lo recibimos con días de vida. Y bueno, él también dormía con un peluche para acompañarse y darse calor. Son lechucitas de las bizcacheras. Ellas cavan sus hábitats y bueno, nosotros también ponemos arriba para protegerla, proteger de la lluvia, de las inclemencias del tiempo. Pero también son bastante tímidas y viven bajo tierra. Sí, por supuesto que pueden volar. Son muy pes... son como, digamos, una ave de rapiña de tamaño muy chiquito, no excede los 10, 15 centímetros de altura. Una lechucita. Pero en vez de vivir en altura, vive en la tierra. El pato, que sería una especie de halcón, es agresivo, pero el problema es que vino intoxicado. Entonces tiene una pequeña lesión cerebral que hace que él, por ejemplo, pueda comer muy bien, pero no desgarra con las patas. Entonces el problema sería cazar su propio alimento, ¿no? Quedan más temas por desarrollar en un próximo programa. No quisimos irnos, pero era la hora de alimentar a sus huéspedes. Nos queda un fuerte deseo que a través de este programa, estas imágenes y estas palabras, podamos sensibilizar la conciencia de que todos los seres vivientes tienen sentimientos como nosotros, porque simplemente son nuestros hermanos menores. Y así llegamos al final de este espacio. Qué hermoso, ¿verdad? Hay que conocer más de esto. Los invitamos a que vayan y los esperamos en un nuevo tiempo de campo en 7 días. A esta misma hora y por este canal, en nuestra casa, les deseamos un excelente fin de semana.